En Cochabamba, más del 60% de las familias no cuentan con el derecho a completar una tenencia segura del suelo, lo que les dificulta, mejoran sus conocidos de vida, se van a hacer esos básicos, públicos, créditos bancarios, en los otros de estrellas que entienden. Por los años y los daños que hoy en día nos separan, las cosas pasan de repente. Por los pobres y los sobres para liberar el alma, las cosas pasan de repente. Por los vivos y los muertos que ya no nos acompañan, las cosas pasan de repente. Por los ojos y enojos que hoy en día nos engañan, las cosas pasan de repente. Hacer hijos y respuestas inconclusas, la ley no nos ampara, tampoco a las musas, hablo con fraqueza, yo no busco las excusas, aparten las esposas si me creen delincuente. K-47 pensamientos en la mente, apunta y dispara, la autoridad no sirve para nada. Tienes secuestrada la justicia y si su bono no insista. Como explicas, como aplicas situaciones tan jodidas, como vuelas soñando que sacas de esto tu familia. La realidad te pinta de colores medio raros, al parecer las cosas acaban en nuestras manos. Ahora entiendo cosas que antes yo ignoraba, las sucias calles junto a los secretos que guardaba. No creo ser mejor que nadie dentro de la jaula, tu competición solo amargará esa tu alma. Si este perro te ladra, este cabrón te muere, soy como el smog que aparece y no se pierde. El peligro por las calles en los ojos de un demente, sangre por sangre, ojo por ojo, diente por diente. Si van a decir algo, díganlo aquí, no hablan tu mierda cuando yo no esté ahí. Todos somos humanos y el humano siempre feca, somos y seremos tu peor jaqueca. Por los años y los daños que hoy en día nos separan, las cosas pasan de repente. Por los pobres y los sobres para liberar el alma, las cosas pasan de repente. Por los vivos y los muertos que ya no nos acompañan, las cosas pasan de repente. Por los ojos y enojos que algún día nos engañan, las cosas pasan de repente. Mi nombre en la lista de aquellos que no quieren, que el vicio y el dinero se apeguen, no los suelen. No hay progreso con tropiezos y retrocesos vamos, porque no aguantamos robarle al hermano. Se opaca la mentira en el momento en que este mes se activa. Despierto a masivos con acento de nocivos, le cago al abusivo, soy rapero y humano. Se cierra una puerta para entrar por la ventana, se carga rima, preparada siempre para usarlas. Me mantengo firme viendo como se persean, se lleva una idea mortal como viuda negra. Voy viajando lejos por kilómetros distantes, recogiendo esencia para poder completarme. De poco tiempo que prometió buscarte, si te escapas este peso va a atraparte. Somos chichas para el casco, como la piel y la lluvia, el hip hop es mi sangre así que dejaré que fluya. La gente me putea y yo puteo a la gente, hijito esto mata, hijito no es un quebre. La vida te dará pautas, comprende las señales, vidas locas de carnales, alma, sangre, cuerpo y mente. Hay que vivir ahora, todo pasa de repente. Por los años y los daños que hoy en día nos separan, las cosas pasan de repente. Por los nobres y los sobres para liberar el alma, las cosas pasan de repente. Por los vivos y los muertos que ya no nos acompañan, las cosas pasan de repente. Por los ojos y enojos que algún día nos engañan, las cosas pasan de repente. Y en mi estudios 345, las cosas pasan de repente. 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 Amén.